Guau 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 Hola 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 Bienvenidos a la parte numero 13 de Call of Duty Al parecer afaname un barco Yo levito por no se que mierda Afaname un barco y nos tenemos que hacer pasar por nazis Yo supongo Que es la ultima misión Igual ni idea Por si llega a ser la ultima voy a hacer algunas cosas La proxima vida que voy a jugar No tengo idea de cual va a ser Tenia pensado jugar Cave History Pero para mi Sin grabar osea Pero si quieren que lo grabe Nomas diganmelo Si no, recomiendenme Hacer alguna guia de otro juego Y bueno, la haré Supongo Traten de que no sea un juego de mierda Esperamos aca Ahí hace el cholevito Por el barco de mierda Mira, estoy volando Vamos a ver el océano Estan haciendo señales de luces Clave Morse Y... No se que... Bueno, adelante Bien, estamos listos para la aproximación Evans, usted y yo necesitamos ir Bajo las cubiertas Y encontrar el arsenal Antes de que podamos parar los motores Permanezca a mi lado Y a no ser que su alemana haya mejorado Déjame a mi las conversaciones Cuaters, permanezca aquí Esté preparado para partir en cualquier momento Nos vamos a hacer pasar por alemanes Y... voy a tratar de no hacer ninguna estupidez A ver si se dan cuenta Así que... hay que estar serios Uy, me van a descubrir Mejor no hago más... Idioteces Porque si no me van a descubrir ¿Qué le... qué pasó? Bueno, no importa Ahora hay que estar serios Porque vienen los nazis ¿Qué pasó? Terremoto en el barco Requera maremoto, pero no importa Bueno, permiso conseguido para subir al barco Dejame subir, gordo de mierda A ver... Konnichiwa, konnichiwa Hola, hola Hi, hi, hi Hola, hola Hay que saludar pues Para no... Para ser desapercibidos A ver... Bueno, objetivo completado Ya vamos ganando Ok, esto va a ser más largo que pedo de víbora Pues va re lento el chon Hola, hola Hay que saludar al mar Hola, hi Konnichiwa Bueno, seguimos Ahí tira facha el capitán No sé qué hizo Me hago viejo Así que... No ¿Qué habrá acá? Mejor no hago nada A ver... Si me descubren... Si me descubren... Todo de nuevo Deberíamos ir abajo a través de Zelda Bueno, vamos... Bueno, vamos... Po, 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 po... Mmm... Qué buena cola A ver... Vamos despacio... Vamos contentos... La, 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 la... Vamos a tirar facha con el capitán Dale, vamos A ver, vení, dale, rápido Vamos, come on Go, go, go A ver... Vamos a esperarlo, pues Un viejo Entonces camina lento Como el viejo Así que... Tira facha A ver, vamos Dale Rápido, defesio La, 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 la... Me estoy aburriendo Ay... Pasa un auto O una moto No sé qué pasó A empujarlo Le taladro el orto Ay... Konichi va Konichi va Puedo ver Los doku Bueno... Ahora vamos a matar a todos Un headshot Se me retildó todo Agarrame el arma Le quería agarrar los documentos No entendía nada yo Una pata, qué es eso Uy... La concha de tu vieja misión Mierda Uy... Uy, 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 uy Bueno, vos cubrí ahí Sargento Papanata Y yo voy a plantar las bombas Y hacer todo Vos no te muerdas Hijo de mi... Hay una cabeza Plantamos acá A ver, ahí hay otro negro Comunista Le vaciamos el cargador Para cargar bala A ver... A ver, a ver, a ver Que no haya un negro Que no haya un negro Ahí hay un negro Le tiroteé a la espalda Bueno, seguimos por acá La, 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 la Acá hay otro negro Naci, 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 naci Bien Cargamos bala por las dudas Cargamos bala por las dudas Cargamos bala por las dudas Nanananananana Re zarpado Tiene más inteligencia artificial que yo Bueno, no importa, seguimos Me recagaron a tiro lorto ¿Qué es esto? Bien, vida Balas Y vamos donde estaba el sargento Ta, 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 ta Que no se me asome un negro A ver Uy, me echó de la puerta Casi mato al sargento Ahí está, se murió Rápido Ni, ni, hace más Pero la concha de la lora Me mataron al sargento Le tiramos unos tiros Le matamos la mano Me escondo Me rasco el naso Agarro el mouse Te salen re zarpados, techo Me tiraron una granada Bien Acá no No hay nadie No hay nadie La concha de la lora Tira en la pierna Tira en las manos A ver Oh... Oh... Partida guardada, bien Uh, arriba del barco Te van a nicolo negros Me van a matar 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 6 7, 8, 9 Lo remate Hacemos hop, hop, hop Ahí hay negro Me recagaron a tiro en la panza Bien La reconcha de la lora Creo que le pegué Agarramos la vida Me escondo Me pegaron tiro en el hombro ¿Dónde mierda? Me tiran negro de mierda otra vez No rebotó mucho La cunche Está lleno de negro acá Hay que tener mucho cuidado Creo que murió A ver otro negro Hijo de puta Están por todos lados Es imposible Me voy a re morir Tranquilo Entramos al cobar Al barco Vamos despacito Con cuidado Me tiran tiro No sé de dónde Me recagué todo Me van a matar Acá muero Acá muero Nooo Hijo de mil puta La reputa que te parió Vida Todavía no se le niega a nadie Nooo Bueno Linda posición quedó Pero no importa Hay que romper A ver Rompemos dos Estoy en tanga con la vida Ahí donde mierda voy Quiero vida Me recagué todo Pero qué forro Mirá Hasta por la ventana No te dan una vida A ver Volver con el sargento Werbs A la concha de la lora Van a venir un Un comunista zombie La concha de la lora A ver Dios No quiero morir Vamos todo para bajito La reconcha del nazi Dejó vida Bien Bien A ver La reputa madre Había otro creo Sí Sí Bien Me pica el sobaco Ahí está Ahí No sé cómo los maté Me pegó un tiro Toque volvieron El sargento Wilco Que era eso La reputa La negro de mierda Uy Al salto Gestas yo No Salí Loli 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 Dejá de rapar ahí Me van a matar Hijo de puta Me pegó un culatazo En los dientes Pero moriste Son inmortales A veces No, no, no Ahí va Bien Falta poco Falta muy poco Negros Negros, negros, negros Negro Bien No Me gruñe mi perro Me van a matar entre los dos En la vida real y en el jueguito A lo chiquito No me convino a hacer eso A ver El hombre era muy bueno Salgamos de aquí Perrimo al capitán Cagando leche Dale Y la concha de tu madre Siguiente nivel Todavía sigue el juego bueno Por si no termina acá Nos vemos en la siguiente edición Recuerden suscribirse Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video